Sí, dominamos todo el partido, la verdad que derramos muchos goles, llegamos mucho y bueno, a lo último se dio el gol y la victoria. Estamos felices, estamos felices, venimos trabajando muy bien, sabemos que esto no termina acá, pero tenemos un buen equipo y trataremos de dar lo mejor para esta Copa. Sí, sí, fue un rival difícil que juega bien y bueno, el resultado estaba abierto, así que era difícil meter el gol hasta que llegó y bueno, se abrió el partido, pero ellos se vinieron con todo y bueno, por suerte supimos aguantar el partido. Es mejor definir el local para nosotros, así que hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, esto recién empieza, ahora se vienen los partidos más difíciles de la Copa. Habíamos hecho un buen trabajo allá en Bolivia, el resultado estaba abierto, no estaba nada dicho y bueno, pudimos encontrar el gol casi a lo último, que nos dio un poco de tranquilidad. Habíamos tenido varias situaciones y bueno, creo que fuimos justo ganadores y sabíamos que ellos iban a tratar de salir a buscar también y bueno, nosotros teníamos que ser pacientes, tratar de imponer nuestro juego y bueno, creo que lo hicimos bien.